En cuanto a la planificación, ¿ha cubierto las expectativas con las que se presentó el torneo? Exacto, justamente como te comentaba, teníamos un poquito de temor que los clubes no pudieran participar por el tema de que es muy corto el plazo y la verdad que nos hemos quedado satisfechos con toda la organización. Hablando propiamente del torneo, se desarrolló durante tres días consecutivos en las distintas modalidades de la natación. Se entregó también premios a los distintos equipos que han participado de la región. En cuanto a los equipos participantes, en total, ¿cuánta participación y cuánta afluencia ha habido en el torneo? Teníamos más o menos una participación de 20 clubes y más o menos 400 nadadores. Creo que es un éxito esta 24 Copa de Oro del Club Internacional y quedamos muy satisfechos con el torneo. ¿Qué se viene para la natación en el Club Internacional? Bueno, lo único que queremos es un poquito también preocuparnos también por los chicos, el tema de capacitación con los profes, el tema de buscar más torneos incluso internacionales para poder mejorar nuestros tiempos. ¿Hubo presencia por parte de la Federación Peruana de Natación? Sí, gracias a la Federación Nacional teníamos la participación del entrenador nacional, el señor José Faroy, y esperemos contar también con la participación de ellos para capacitación más adelante de nuestros profesores. En cuanto al club como tal, ¿qué torneo se le viene? Tenemos el club de máster, perdón, el torneo de máster ahora en octubre, que también es un torneo internacional, federativo, donde están invitados cordialmente a participar todos los clubes que vean por conveniente. ¿Qué fecha será? Tengo entendido que es 14, 15 y 16 de octubre. Igual que hoy, tres días. Sí, son tres días, tres fechas importantes, larguísima jornada, y esperemos contar con el apoyo de todos los máster, ¿no? En realidad.